Cano enamora a una salvadoreña A una migueleña A una migueleña Oiga lo que dice Vos sos qué Nervioso, sí, nervioso, no Te invito a México ¿Quieres ir a México? Obvio, sí Ah, pues vámonos ¡Qué vergüenza! Que me invitas a tacos ¡Uy! ¡Guay! Yo quiero ir a México a probar esos tacos De cama, el agua De pastor, tacos de pastor De todos De todos Pero ya ¿Sabes cómo sentí yo esto? Cuando dije, ¿vienes una de la calle sola a traer? Viene Pero si queremos Unas palabritas Unas palabras de amor Sí Vamos Ahí la regué, dice Dale, dale Yo voy a hablar con la Nayeli Va a venir una de las calles Que todos se vienen a llevar, dice Dale, dale Tiene como está tragando grueso, cámara La que dice que no siente nada por el hombre Mira cómo está Ahí sí, encantada ella No siento, no fue mi intención Me estaba atorando No estamos hablando de eso Estamos hablando de tus celos, hija Bes... Vamos a ver Decíle algo Dale, decíle algo Besito Dámelo a mí, pues ¡Ay, guía, marita! ¡Qué barbaridad! ¡Aún hemos caído, güey! ¡Qué barbaridad! ¡Ajájájá! ¡Es un piloto! ¡Me escabe el agua! ¡Vale! Se pone nervioso. A mi novio le gusta. Yo no quiero poner aquí. ¡Cáise! No sé, a ver. ¿Quisiera hacer el sol? ¿Para qué? Para darte todo el día. ¡Huela, Nayeli! ¡Huela! ¿Quisiera hacer el sol para que me fana? Para darte todo el día. ¡Habla bien, boba! ¿Cómo va, Eseco? ¿Quisiera hacer el sol? ¿Para qué? Para darte todo el día. No, pero eso no me agrajo la comida. Porque yo la comida es que quiero. ¡Tacos, tacos, tacos! Y me dan todo el día tacos. Ahí estoy. Bueno, yo voy a ver en el de Góna. ¿Qué le va a abrir? Es mejor el que me viene a mí, yo. ¡Oh! Solo para darles de la Paul. Al final del salto va a ser que igual. ¡Ahora de Julio! ¿Cómo? ¡Invisible! ¡No hay nada! ¡Ah, va, va, va! ¡No, no, no! Yo te saco los chivos al sol. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué te acuerdas? ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eso! 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 ¡Qué pena! ¿Y vosotros qué onda? ¡Qué celosa! ¡Re celosa diría yo! ¿Me estás preguntando si tienes novio? No. Siempre dicen que los feos no tienen novio. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡No entendí! ¡Yo no estoy fea! ¡Ya veo! ¡Le digo fea! ¡Ah! ¡Le dijiste fea a ella! ¡No! ¡No! ¡No me dijeron que me dice que es bonito! ¡Ya no lo voy a creer! ¡Desgraciado! ¡Qué hiciste, pa'amado! ¡Le dijo fea porque... ¡Porque no le hizo caso! ¡Es que después así! ¡Es que me voy a decir sí, camarada! ¡No! ¡No, pero no tienes explicada! ¿Por qué él vino y le dijo que usted es soltera o soltera? ¡No, pero los feos no tienen... ¡Ajá! ¡Y yo soy feo y no tengo novio! ¡Pues sí, vos! ¡Vos! ¡Sí, camarada! ¡No hay mujer fea! ¡Ah! ¡No hay mujer fea! ¡Sí, a la 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 le decíamos! ¡Mamado! ¡Me oyen! ¡Yo le dije! ¡Se invirtieron en esos mil! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que son de feo! ¡Es que yo le dije, mira! ¡Yo pensé que iba a decir a ella! ¡Sí, tengo novio! ¡Entonces yo le dije, uno que no tiene novio! ¡No, pero la verdad! ¡No, yo le dije a ella! ¡Ya nadie te cree, diablo, desgraciado! ¡No, se le dice a una mujer! ¡Tanta pavo, sí, mi chamba! ¡Para, yo pensé a este otro! ¡Tanta carne y yo comiendo con puros frijoles! ¡Eh, oiga, ya me dijo 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 frijoles! ¡Para, frijoles le dijeron a la Jenny TV! ¡Eh, ya! ¡No! ¡Sí, le hubiera dicho! ¡No, sí, le hubiera dicho frijoles! ¡O sea que frijoles le dijo así! ¡A la Jenny! ¡Eh, oiga, ya me dijo frijoles! ¡Eh, oiga, ya me dijo frijoles! ¡Eh, oiga, ya me dijo frijoles! ¡Solo porque mi sobrina es morena me decía frijoles! ¡Racista! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sí, le hablemos! ¡Mamá! ¡Mamá ya me imagino la Jenny perdiendo! Tantos gringos aquí y yo comiendo con sal en El Salvador. ¡Ah, salado, eh! ¡Ah, salado, eh! ¡Ah, salado, eh! ¡No levanten las patas! ¡Mamá! ¡Usted está levantando, miren! ¡Levanten las patas! ¡Me enamoré de puros gringos, mamá! ¡Me agarro los papeles hoy sí o sí! ¡Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Es que los gringos son infieles, no, todos tenían novios. Y yo respeto. Esta niña está buena, mire, para sacar un viado así como cuando vamos con esta. Ah, para agarrar novios gringos. Los que están ahogando. Cada uno encuentra papeles, va sobrina. No, 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 no. ¿Qué te llama Chugar? Chugar, Daddy, no Chugar, Hijo. Papeles, guachapaneco, no chugar, baby. ¿Qué? ¿Los chugar, Daddy? Aguayo, también que papi no te quiere terminar de criar. ¿Qué te gusta cuando terminan de criar? Vaya. Vaya, Chele, Chele, Chele. Chele, Chele. ¿Eso es porque le gustaban antes también? ¿Qué? Ay, yo le tengo. ¡Ah, Chugar! ¡Ayúdalo! O sea que a todos los niños son como las chiquinas. ¡Esto, ésto! ¡Dile a lobo! ¡A la cámara! Un saludo a Mami Chugar. Más que dije que los cinco jaman las latinas. ¿Cómo? Sí, que dice la misma que esa yo como las chiquinas. ¿Cómo? Que le gustan los chugardarios. Por eso somos mejores a mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vacana! Dice que los gringos aman las latinas. Que le aparezcan gringos. Ajá. ¿Ya están? Ahí viene un gringo y le digo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Tortuga o qué diablos es eso? ¡Cuzuco! ¿Quién es? ¡A la Jenny! ¡Yo, yo, de topo! ¡Que está aquí! ¡Oiga, oiga Chugar! ¡Y esta Chinol que está ahí! ¡Dile a mí! ¡Esta va a ser el área! ¡Que cobran siempre los pericos! ¡Hachimol! ¡A Chinol! ¡Esta va a ser el área! y aquí se puede verdad para no primero no no primero si, que le den mano creo que hasta ahí agarraba ahí va a venir agarraba ahí va a ir a caer en la cama es que está bien chivo si, era chivo, a cual pues? ahhh 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 pero hay que es que no tienen que poner las patas en las llantas el que se deje venir por eso porque quítense quítense viene sin frenos viene sin frenos es que no me sale es que no me sale vayan Max no 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 se tiró antes se tiró antes va otro 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 no no se tiró antes no 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 vamos hasta la cadena de esta voz no que ven no no sentite la muerte el el dale pues que no tuviera el puente fuera mejor cuidado con los chuchos que no mira cuidado con los chuchos que no mira cuidado pero para pasar después del puente le llevaron comida y quizás no veía a quien pero decía comida le decía pero así hace los ojos también cuando estamos trabajando en la edición hagamos la cabuda y mandamos el examen pobrecito y ahora que estamos asistados la sorpresa pero no, pero ni por cierto la Johanna también está igual no, pero decíles un solo y después también hay una No, es que primero, obviamente la consulta Allí es donde fue mi tía Ana Ese doctor es bueno para eso No, es que sí No, es que yo ya le dije Callate Y él dice Pues sí A ti me diga A ti me diga Tan guapo ¿Cuántas días tengo aquí? Esperame, vamos a poner el lente Tan guapo que es No, pero le gusta poco Hay que comprarle lente definitivamente a mi mami también No, yo que dijo pues Que es tan guapo y cielo Está tan celosa y yo tengo que buscarlo No, es que no estamos diciendo por eso Si no te le está diciendo guapo La Nayila tiene tres para creer ¿Por qué tu mamá no puede tener dos pues? Dos tengo ya Porque tu mamá sea feliz también No, es un para caída Me fallo el para caída Me fallo el para caída Ya, esto ya no le hubo Ahora, vamos ya Yo no hablo Yo no hablo Ya, ya ciye